El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una asamblea con los trabajadores del Metro de Caracas. Glenda Hernández nos dice que el encuentro es parte de las actividades de gobierno de calle. En la estación Propatria del Metro de Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la inversión de 13.500.000 bolívares para el plan de mantenimiento profundo, preventivo y correctivo del sistema subterráneo de movilización. Los recursos también beneficiarán al cable Tren Bolivariano de Petare, al Metro Cable de Mariche, a las líneas 1 y 5 del Metro de Caracas, línea 2 del Metro de Los Teques y consolidará el Metro Cable San Agustín. Tenemos un conjunto de proyectos que están en pleno proceso de desarrollo. Hay otros que están evaluándose desde el punto de vista técnico y financiero, porque ustedes saben que el comandante Chávez dejó organizada la Hacienda Pública Nacional. Y los recursos para distintas circunstancias. Por ejemplo, los recursos para el aumento salarial de este año, que es el aumento salarial más alto que se ha dado en la historia de nuestro país. El presidente Maduro felicitó a todos los trabajadores del Metro de Caracas por la fabricación de más de 3.000 piezas de repuestos de mantenimiento para los diferentes vagones que conforman el subterráneo. Entre las piezas elaboradas están torniquetes de acero y peldaños para escaleras mecánicas. Su columna vertebral, la clase obrera, los trabajadores. Por eso yo le decía al compañero Jaimán El Trulli, y a los compañeros, lo importante es que en el Metro de Caracas cada vez se avance más en la construcción de una empresa socialista. Lo mejor organizada. Superemos los problemas que hay, que puedan existir. El presidente del Metro de Caracas, Jaimán El Trulli, aseguró que los recursos destinados por el presidente Maduro permitirán culminar todos los proyectos firmados en el año 2012 por el presidente Hugo Chávez. El metro cable de Petare Sur y el metro cable de Antímano. Ahora mismo ya contamos con los recursos desembolsados del año pasado y estamos en franco proceso de desarrollo de la ingeniería del detalle para luego comenzar la fase constructiva. Desde el patio de talleres y trenes del sistema de metro de la ciudad de Caracas, en la estación Propatria, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que todos estos anuncios forman parte de las actividades del programa Proyecto en la Calle. Dijo que el sistema de metro de Caracas será referencia para el transporte desde los diferentes estados del país, contando con el apoyo del gobierno nacional y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Glenda Hernández, Noticiero, Benevisión.